El Ayuntamiento de Mexicali y la Guardia Nacional buscan un reordenamiento de la movilidad en la garita centro de Mexicali con el fin de garantizar seguridad a quienes cruzan hacia Estados Unidos. En la definición de competencias han quedado en medio los comerciantes ambulantes quienes ya no pueden vender en el área federal y además tienen que sujetarse a la normatividad del ayuntamiento. Como ya se ha venido diciendo en un tema de seguridad hay una circunscripción de competencia federal. ¿Esto qué significa? Significa que tanto Guardia Nacional, la Dirección de Seguridad Pública y en el caso que nos toca que es comercio ambulante, dicen autoridades que van a depurar cerca de 145 permisos que tienen en esa zona, sobre todo porque algunos no pagan la revalidación y tampoco cumplen con el reglamento. Establecer esas líneas de comercio ambulante, también decirles que en razón de que ya es una zona federal, el ayuntamiento está haciendo una depuración de todos los permisos que están en esta zona, son alrededor de 145 permisos. La inspección de comercio ambulante es porque se establecen como fijos cuando son ambulantes. Es porque está trabajando con un giro indistinto al permitido, él está autorizado y tiene un permiso de ambulante, pues ustedes podrán ver que se encuentra en cenitico. Ambulantes se quejan de las multas y también del trato de los inspectores. El reordenamiento de los comercios implica reubicaciones. Para reubicar a estos comerciantes, lo cual conlleva hacerle justicia a los comerciantes que sí están pagando y que obviamente los que no están pagando van a ser depurados. Con producción de Tarnia Hernández para Notizona MX, redifiriendo la información, José Manuel Yepes. LasLentando. A perkación de Tarnia Hernández para Notizona MX. medio nominador del Felipe Luis O Instituto de Tarnia Hernández 30